Expediente 118 a la 10 Proyecto de comunicación sobre protección en canal de salas comunales y en cámara de registro en acceso suelo a la 188 Tiene acordado el departamento de comisión, vamos a ver Proyecto de comunicación, artículo primero Solicitase al departamento ejecutivo que dé intervención a la área correspondiente del municipio para efectuar la protección necesaria en el acceso suelo a Ruta Nacional 188 en el canal de desagües agruviales y en la cámara de registro de fuentes locales y en el departamento ejecutivo Artículo segundo de fondo Expediente 35